¿Cómo le vamos a dar a la mente sensual pruebas de que existe el Ser? ¿Cómo podemos darle pruebas a la mente sensual de que existe el Ego? Entonces, tratar de estudiar el Ego, la doctrina de los muchos Yoes con la mente sensual es como tratar de estudiar el cosmos, el universo, con un aparato llamado microscopio, por ejemplo. Eso es imposible. Entonces, ahí es donde están atrancadas muchas personas, cientos de personas. Y yo le digo a esas personas, ustedes no han tomado la Gnosis como debe ser. Tienen que prepararse para estudiar la Gnosis. Tienen que abrir la mente interior. Pero la gente tiene los sentidos como dioses. Y la gente dice, solamente creo en lo que veo. Así que para nosotros los sentidos son dioses. Y eso lo tenemos tan muy, pero muy adentro, que no damos un paso para abrir la mente interior. Si nosotros abriéramos la mente interior, si desde que comenzamos estos estudios, hubiéramos abierto la mente interior, ya fuéramos lejísimos. Pero nos hemos quedado allí estancados con la mente sensual. Por eso el gran Cávire Jesús no previene diciéndonos, Cuidaos de la levadura de los saduceos. Nosotros para estudiar la Gnosis tenemos que cuidarnos de la levadura de los saduceos. Y cuál es la levadura de los saduceos, la mente sensual, la mente materia, la mente materialista de cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros nos llenamos de tantas dudas, de tanto escepticismo en cuanto a esta enseñanza? Por una cuestión muy simple. No nos está dando resultado las prácticas. ¿Por qué no nos dan resultado las prácticas? Porque nosotros las queremos hacer a través de la mente sensual. A través de la mente materialista. A través de la mente atea, escéptica. Esa mente que no puede ver más allá de sus narices. No puede porque ella depende de los cinco sentidos y los cinco sentidos son limitados. Los cinco sentidos no nos pueden dar conocimiento exacto de un fenómeno. Vemos un fenómeno. Inmediatamente la mente sensual razona según las informaciones que le están dando los cinco sentidos. Pero resulta de que esas informaciones no llevan a la mente sensual a desglosar lo que es ese fenómeno. Así que estamos viendo una parte muy nimia, demasiado pequeña, del fenómeno. Sin embargo, la mente sensual con sus dogmas, con sus creencias, y con sus artículos de fe inquebrantables, piensa que eso es así y solamente es así. Así que cuidémonos de la levadura de los saduceos, de la mente materia. Así no podemos llegar jamás a estudiar los fenómenos del cosmos. No podemos jamás llegar a estudiar la Gnosis, que es lo que nos interesa en estos momentos. Nos decía el venerable maestro Samael Aumbeor, que por la época babilónica hubo un congreso en ese lugar, Babilonia. El congreso se trataba de saber, a base de razonamientos intelectuales, a base de razonamientos de la mente sensual, si el ser humano tenía o no tenía alma. Vinieron muchas gentes de diferentes partes del mundo, de Egipto, de Asiria, de Fenicia, de Persia, etcétera, etcétera. Obviamente, podemos nosotros deducir que para aquel entonces la gente ya estaba degenerada. Porque si no, solamente bastaba con salirnos del cuerpo y ver si teníamos o no teníamos alma. Cierto. Aquella gente, aquellos representantes de los diferentes países se subieron al auditorio y empezaron a expresar sus razonamientos, unos a favor, otros en contra. Bueno, así se mantuvieron. Un congreso ridículo, obviamente. Y subió al auditorio un personaje que había desarrollado la mente interior. Por lo tanto, podía desplegar la razón superior. Y le dijo, ¿Cómo es posible que ustedes vayan a estudiar un tema a punta de mero intelectualismo? Un tema que no le pertenece al intelectualismo, que está más allá de lo intelectual. Ustedes se han dado cuenta que tanto a favor como en contra se han lanzado conceptos. Y sencillamente tanto a favor como en contra se han lanzado opiniones porque la razón subjetiva basada en las percepciones de los cinco sentidos dan para todo. Dan para levantar una tesis como para levantar la antítesis. Dan para crear una tesis materialista y para crear una tesis espiritualista. Así que ella no sirve para conocer lo real. Ella no sirve para conocer lo divinal. así que sean un poco más maduros. Eliminen esa cosa llamada razón subjetiva. Abran la mente interior y podrán conocer de manera directa si el ser humano tiene o no tiene alma. habló aquel personaje de una manera muy pero muy dura a aquellos congregados. Prácticamente le dijo que no fueran tan estúpidos como la razón subjetiva iba a tener acceso a cosas que no le corresponden. Bueno se acabó el Congreso. Aquel hombre se retiró pero dijo lo que había dicho don Emanuel Khan cuando nos habló de la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. es obvio que a través de razonamientos de la crítica de la razón práctica ¿cómo vamos a demostrar que existe el alma? Solo a través de la crítica de la razón pura podemos llegar a conocer de manera directa pues si el ser humano tiene o no tiene algo. la razón subjetiva da para todo puede crear la tesis y puede crear la antítesis miren ustedes la razón subjetiva que se ha hecho que ha hecho la razón subjetiva ha creado de un mono un hombre a base de meros razonamientos de cosas que ven los sentidos han llegado a decir que el hombre viene del mono pero si esa gente tuviera desarrollada la mente interior entonces tendrían la crítica de la razón pura tendrían la razón objetiva del ser y no estuvieran lanzando esas estúpidas teorías de que el hombre viene del mono unas teorías que parecen que son una especie de caricatura de un Moliere que han dicho del universo que un átomo gigantesco explotó y de ese esa explosión pues vino toda esta creación si esos que así dicen que repiten como loro y guacamayos esas estupideces tuvieran la razón objetiva la razón del ser la mente interior abierta estuvieran sintiendo vergüenza de haber creado y repetido esas teorías eso que dicen que más allá de este mundo tridimensional no hay más nada y que si uno se muere solo se convierte en osamentas o en cenizas o en cenizas si lo incineran y que ya uno es un montón de carne huesos y manteca tuvieran la razón objetiva hubieran abierto la mente interior pues no estuvieran diciendo y repitiendo esas torpezas así pues que ustedes que están estudiando la gnosis para llegarla a comprender necesitamos abrir la mente interior ustedes que quieren que la asociación de centro de estudios antropológicos psicológicos y culturales avance con pasos de gigantes tienen que abrir la mente interior si no la abren la asociación quedará allí sin ningún tipo de progreso sin ningún tipo de desarrollo y llegará el momento en que decaerá y entrará en evolución así que la única manera que nosotros no nos vayamos a la involución que la asociación no expire y que podamos marchar triunfante es abriendo la mente interior decaerá y y y Gracias.